...y decir que ella ha hecho una acción que sabemos que es fuerte y de alguna manera está invitando a lo que está pasando ahora, a que la gente se manifieste a favor o en contra. Hay mucha gente que se está manifestando a favor, otros se están manifestando en contra. Entonces creo que somos una sociedad donde estamos debatiendo muchos temas, el feminismo, el género y María Galindo es una artista que trabaja en la calle, ella es activista, trabaja con prostitutas, trabaja con mujeres golpeadas, trabaja con víctimas de feminicidio, está defendiendo los derechos de la mujer y esta es su manera de hacerlo, esta es su manera de que nos demos cuenta cuán en desventaja están las mujeres. Vemos que la gente un poco está más real a la temática religiosa que está tomando en el mural más que todo. Sí, también han habido muchos problemas en la religión que hemos visto, o sea, no en la religión per se, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a creer lo que quiere, pero en la iglesia como institución hemos visto pues curas pederastas y hemos visto una gran cantidad de infamias y ella también está protestando contra eso. Ella no protesta con lo que tú puedas creer, cada quien tiene derecho de creer en lo que quiere. Ella protesta contra la institución de la iglesia. Coméntenos acerca de este mural, ¿cuánto tiempo más va a estar acá? ¿Va a tener algún tipo de...? Sí, pero yo veo que la gente no va a querer que esto quede tanto tiempo, seguramente van a venir a borrarlo y bueno, eso es parte de la... eso es parte, es una obra viva, una obra viva que el artista ha lanzado una idea y ahora está recibiendo. Y una manera de recibir es pues lo que la gente está escribiendo sobre la pared. Eso también habla de nosotros, ¿no? ¿Pero el kinder lo colgaría esto? Pero la gente también está poniendo malas palabras. Entonces la gente está reaccionando de igual manera.